Buenas tardes. Como en muchas y variadas ocasiones, en escuchar a Javier Samar Tabarí me ha colocado un secuestro emocional y me ha llevado medio del pasado a una historia que comienza y que tiene un final muy feliz. El final feliz es hoy, en el 2015, de la madre de Dimentil y Vodafone, la maravillosa aplicación que hemos visto. Pero no puedo evitar el contado brevemente de esta historia. Me vino a la mente en 88, hace 27 años, en el pre-Zoruti, cuando José Manuel Herrero le pide a mi marido que le haga unas diapositivas a mi cuñada, que es una buena discapacidad, para hacer unos signos. Y recuerdo aquel primer concepto de un grupo de trabajo en blanco y negro. Luego recuerdo cómo eso continuó avanzando y salió a la vez el primer diccionario, ya estábamos en el 2000. Era mucho signo, mi cuñada se cansaba y entonces el modelo era torno de rebollo. No había medios, era el trastero en mi casa, mediagosto, limonada, para que no se le se tratara, diapositiva a la diapositiva y luego manualizada bajo un freso. Luego recuerdo la época brillante de la Tendronet, cuando llegaron esas momentos privilegiadas, Manolo, Emilio, Javier, sabían muchísimo de informática e hicieron otro sueño en realidad, hacerlo digital. Eso fue brillante. Y hoy, en el 2015, no podía reprimir el contado de esto y si me he cedido, la culpa es dejar de estar aquí. Bien, vamos a hablar del programa brevemente. Hay que hablar de él, hay que hablar de él por varias razones. La primera porque es el sistema más utilizado en los centros de educación especial en Murcia y en las aulas abiertas. El sistema de comunicación total de Benson, Sheffer y sus colaboradores ha dado muchos frutos. Es un sistema que consta de dos componentes, habla asignada y comunicación total. Cuando hablamos de habla asignada, nos referimos a que el niño o el adulto, porque también hay un suave de adultos. Esto en el abuelo nos llevó a todos los centros de día en Murcia. Signan y habla a la vez. Cuando hablamos de comunicación total, hablamos de que los profesionales y adultos, a la vez que hablan, signan. Esto es muy importante. A veces dicen, pues si el niño oye, ¿por qué hay que signar? La respuesta la dio Tamarín, que siempre todo venía de la mano. El abuelo, ya el ser, el peana, los entornos significativos, los entornos naturales. Siempre uno compartía. De ti lo que más aprendí fue a lo poco que aprenda tarde. Bueno, en aquella época, cuando se ve un poco el secuestro emocional, he estado hablando también, sobre todo de los alumnos, que ha sido un sistema que ha rescatado a muchos alumnos del silencio. Es un sistema que también merece hablar de él, porque es un sistema de comunicación aumentativo alternativo sin ayuda. Esto significa que al alumno le brinda muchas oportunidades. Es un sistema del cual podemos hablar de tres importantes metas. Las tres igual de legítimas. La primera, lenguaje de signo espontáneo. La segunda, habla señalada espontánea. Tercera, lenguaje de signo espontáneo. Siempre habla de espontáneo. Acorde con lo que decía Jarek Tamarín, que volver el poder a personas con discapacidad, en otra conferencia, en otra conferencia hablaba de que la persona con discapacidad fuera el conductor de su propio vehículo. En la conferencia anterior, que antes la he borrado, la emoción me embarga ahora mismo, recuerdo que comentaba primero en un artículo. Decía, se habla de comunicación aumentativa, pero no de entornos aumentativos de comunicación. Por ello es tan importante que el adulto exigne. Porque a veces mismo es de los comunicativos. Nos encontramos y dice, ¿qué? ¿El alumno sabe los signos y no los utiliza? ¿U otro sistema? ¿Su entorno es aumentativo? ¿Las personas de referencia para él utilizan ese sistema? Bien. Otra importante característica de este sistema es que al inicio, como lo ha recordado Jarek Tamarín, se inicia por separado la imitación vocálica y el lenguaje de signo. Por tanto, diferenciando, porque a veces erróneamente se ha entendido imitación de signos. Jamás. Los signos jamás se enseñan por imitación. Lo que se trabaja por imitación es la imitación vocálica. Posteriormente se trabaja en la resignada y posteriormente, en algunos casos, se depanecen los signos y se incrementa la producción oral, pero siempre espontánea. ¿Por qué Jarek Tamarín, en su definición de sistemas alternativos, yo siempre la utilizo cuando hablo de él, decía que el objetivo es una producción funcional, que sirva, también lo decía Manolo, espontánea, que la puede iniciar él, que no esté esperando a que le digamos algo para que diga sí o no y generalizarlo, que se extienda a todos los entornos. También lo importante de este sistema es que no hay prerequisitos. Es un sistema que personas con un nivel cognitivo bajito pueden aprenderlo. ¿Cuál es la filosofía de ser de sus colaboradores? Igual que una persona con discapacidad puede, o con la mano o con su cuerpo, dirigirse a los objetos que desean y apartarse a los que no desean, ello se puede enseñar moldeando, no modelando, otro error que a veces se comete, confundir el moldeamiento con modelamiento, moldeando las manos del niño hacia aquello que desean. Y es posible, la experiencia nos dice que lo es. Otra importante de las restrictivas del sistema es que lleva un proceso de instrucción. En esto es mano del pez, aunque el pez con ayuda también lleva un proceso de instrucción. ¿Por qué es tan importante? Porque nuestro alumno necesita que le trabajemos no solo a nivel del producto, damos un código, sino el proceso. Una persona con parálisis cerebral o con discapacidad auditiva que no tiene ningún problema cognitivo, le damos signo, le damos pintos, le damos programas y a correr. Ya está. Pero es que a nuestro alumno, en muchas ocasiones, le falla el producto, el lenguaje oral, le falla el proceso, la forma de comunicarse de forma exitosa con sus interlocutores. Por lo tanto, no solamente necesitamos signo, necesitamos de un proceso de instrucción, de unas técnicas, de unas pautas para enseñar al alumno a comunicarse de forma eficaz. Digo de forma eficaz porque la maleta comunica, porque el llanto comunica, porque la agresión comunica. Lo que pasa es que no es una comunicación correcta, pero también es comunicación. Cuando hablamos de usuarios, aunque inicialmente empieza con personas con autismo, ya no se puede hablar, como muy bien decía Javier Tamariz, de una población. Lo que sí sabemos es que sirve para una variedad muy importante de personas de todas las edades y con diferentes necesidades, tanto cuando nos falla el producto, el proceso, o el producto y el proceso, como suele ser en los centros de educación oficial. ¿Qué es lo más importante a destacar también en este sistema? La función lingüística. Muy importante. Empezar siempre con la expresión de deseo y necesidades. Cuando hablamos de necesidades, a veces es nuestro terror. Necesidad que el niño quiere vivir. Si la necesidad es para la madre, es para el tutor. No es para el niño. O sea, a lo mejor la necesidad del niño es pedir música. Entonces es muy importante seguir esta pauta. Referencias, tenemos tres personas, tenemos cinco, son las de Halide, Benzón Sefe, la toma de este autor. Entonces es muy importante conocer también esas funciones porque corresponden al hito evolutivo a nivel psicológico de las funciones del niño. Para finalizar, porque tenía 10 minuticos, no resultados, pero cosas interesantes de este programa al hilo de la conferencia de Javier de Javier. La primera y más importante es que ha rescatado del silencio a muchos alumnos y a muchas personas mayores. Recuerdo un artículo de Alfred Guillén que lo escribió hablando del Pérez Urruti, donde hablaba de los habitantes del silencio y hablaba de esos silencios perigosos. Bueno, pues a través de este sistema se ha rescatado a todos los alumnos del silencio. También se ha devuelto el poder a las personas con discapacidad. Recuerdo una conferencia que dice en Bajamuzzi que devolvamos el poder a las personas con discapacidad. También se ha disminuido en gran medida muchas juntas desafiantes. Edu Arcar nos dice que el 90% de las juntas desafiantes son debidas a la falta de habilidades comunicativas. ¿Cuántas veces el alumno la única forma que tiene de demostrar ese poder es haciéndolo con discapacidad? No conoce otra manera. Otro logro o algo importante me viene de la conferencia en Valencia cuando decía, yo creo que sí, es bien. Todo por ellos, todo para ellos, pero todo con ellos. El con ellos es cuando se trabaja esa espontaneidad. No es tan importante que llegue a la asignada, que se quede el lenguaje de signo, que llegue a la lengua oral, como el que pueda, que él sea espontáneo y que él puede iniciar y que esa persona pueda tener la realidad de su vida. Y luego me copio de ti. Este sistema ha permitido desarrollar el poder humano básico y una comunicación afectiva con el centro y efectiva con el centro. Pues le paso la palabra a Javier. Y bueno, ha sido una tarde maravillosa, preciosa, emocionante y se han cumplido muchos sueños y expectativas de profesionales que hoy aquí no están. Recuerdo a María Luisa Álvarez Castellano, ya jubilada, con su marido pasando más que ya de escribir los textos en inglés. Tengo los apuntes amarillos que no pasaron, de Benson Sefer, pero ya tenemos el libro. Y está en el castellano. No solo no tengo un resumen en el libro. ¿Por qué os lo digo? Porque creo que las personas con discapacidad merecen que lo estudien. Os animo a que lo estudien. No voy a repetir nunca. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias, Lucía. Bueno, como veis lo que le damos es felicidad a la oportunidad de tener aquí a Lucía. Y sobre todo, como ha comentado en la mesa, la tecnología al final de cabo es un medio. No queremos depiar la detención. Que detrás de este recurso hay una metodología, hay un procedimiento. Está disponible todo lo que ha computado Lucía en denaroasignada.org, toda la fundamental teoría y metodología del programa. Y queríamos que fuese simplemente un inciso, pues eso, que como que decía, como fue entusiasmo, no transmitiera algunas cuestiones básicas sobre este sistema. Por vuestra parte, nada más, porque ya hemos hecho una pequeña presentación. Hay que descargarla gratuita, hay que trabajar con ella, que sirva de soporte para este sistema. Gracias a la Fundación Badajoz, a divertir. Y en nombre de la consejería, los gracias por venir, por su tiempo y hasta muy pronto. Gracias. Gracias.